Bienvenidos a BitBoy Crypto, hogar del escuadrón Bit más grande y me atrevería a decir que la comunidad de criptomonedas más inteligente de toda la red. Esto es Around the Blockchain y si te gusta ganar dinero con criptomonedas, asegúrate de presionar el botón de suscripción. Además, tenemos un gran espectáculo y tenemos unos grandiosos invitados, algunas de sus personas favoritas. Así que quiero preguntarte, Crypto Avances, ¿es esto lo que llamarías un buen indicador de fondo? Quiero decir, ¿esto es algo en lo que invertirías? ¿Va a estar subiendo desde aquí o crees que esto no es relevante o exacto? No, quiero decir, es algo que solo ha pasado 5 veces en la historia del Bitcoin y como verás, siempre que sucede, vemos una gran carrera, por lo que creo que será igual y también debemos de considerar que nunca hemos tenido tanta exposición en las criptomonedas, en las criptomonedas como Bitcoin, como moneda legal ahora en Latinoamérica, en El Salvador. Hay muchos países que ya lo están pensando, así que creo que lo más probable es que vuelva a suceder lo mismo, la misma carrera y el modelo de flujo de acciones hasta ahora está totalmente en su lugar. Por esto creo absolutamente que volverá a suceder lo mismo. Veremos un gran aumento. Sí, pienso lo mismo. De acuerdo, en un trato OTC no actúan como mediadores, solo es entre el comprador y el vendedor directamente. No lo ves en intercambios, no lo verás en datos de volúmenes, pero pueden ser rastreados de varias formas. Dicho esto, parece que inversionistas de Bitcoin movieron 130 billones de dólares en Bitcoin durante los últimos días. De ese volumen, solo menos del 1% fue en realidad en intercambios, por lo que estamos viendo movimientos masivos de ballenas. Quiero decir, la última vez que vimos un movimiento así fue, no sé, odio incluso decirlo, pero fue cuando Musk compró para su compañía. Así que te pregunto, CriptoAvances, Ronnie, ¿a qué nivel quiere la gente utilizar el OTC contra el intercambio? ¿O por qué querrían usar OTC en lugar de un intercambio? Sí, bueno, yo creo que todas esas son grandes instituciones, compañías o empresas, ya sabes, como MicroStrategy. Todas las grandes instituciones ahora quieren entrar en las criptomonedas, entonces obviamente no pueden simplemente sentarse en la oficina y abrir una cuenta de Binance y tomar los 20 millones y comprar Bitcoin. Por lo que deben encontrar otras formas, deben encontrar Trading Desk, OTC Desk, tienen acceso a cuentas bancarias donde pueden hacer transferencias monetarias y luego hacer los tratos con ellos. Por otro lado, las personas que están en estas instituciones no saben cómo comprar Bitcoin, no saben lo que es una billetera, un Cold Storage o lo que sea. Ya sabes, ellos deben de depender de este tipo de Trading Desk y me parece bastante interesante que ahora podamos ver estos grandes movimientos, ya que antes todas estas instituciones, todos los grandes jugadores estaban manipulando el mercado, estaban diciendo, ¿recuerdan el Blue Chip Bubble? Estaban diciendo, oh no, estas Blue Chip no son buenas, no las compren, van a devaluarse, vendanlas, vendanlas. Y se fueron acumulando, pero no lo sabíamos porque no existía esta transparencia. Ahora en el blockchain podemos verlo todo, así que ahora podemos ver qué está haciendo el dinero inteligente y podemos simplemente seguirlo, por lo que eso es increíble y por eso estamos todos en el blockchain y es por eso que estoy tan emocionado. Así que en conclusión, por un lado, creo que es bueno porque verán esta gran cantidad de dinero invertida en criptomonedas, pero por otro lado, estoy un poco preocupado porque si tienes personas, instituciones, entidades que tienen grandes cantidades de criptomonedas de Bitcoin, pueden manipular fácilmente el mercado y esto es algo que ciertamente me preocupa. Sí, cierto, como dijimos en el primer segmento, no nos gusta la manipulación y a menudo pasarán por OTC para no cambiar el precio drásticamente, ya que sabes, si estás comprando 50 billones de dólares en Bitcoin, el precio se disparará, por lo que no quieren esos últimos Bitcoin, quieren que todos los Bitcoins tengan el mismo precio. Muy bien, así que no solo las OTC, perdón, estamos viendo intercambios, estamos viendo grandes salidas, los datos de julio están disponibles para los intercambios y parece que más de 100 mil Bitcoin fueron eliminados de los intercambios según Glassnode. Esta es la salida de Bitcoin más alta que hemos visto desde noviembre del 2020. Sabemos qué pasó en noviembre, en diciembre, enero, febrero. Tuvimos este enorme aumento, así que te lo paso a ti, Ben. Quiero decir, la gente finalmente está escuchando, ya sabes, no vendas tu Bitcoin, no vendas tu ADA, no vendas tu ETH. Quiero decir, ¿veremos un pico? Lo han estado escuchando desde que comenzamos ese mensaje. Ya sabes, y mira, ciertamente hay personas como Lark y George que le dijeron a su gente que nunca vendieran y eso está bien. Y hay otros más, quiero decir, solo nombré dos, pero el hecho es que empezamos a predicar ese mensaje en este canal, probablemente unas dos semanas después del incidente en mayo. Y lo hemos visto resonar y sabemos que ha funcionado porque el objetivo de manipulación era de 28 mil dólares. Y como sabes, nunca se alcanzaron los 28 mil. No creo que lo hizo. Alcanzó 27.9 en algún momento. ¿Cuál fue el mínimo real? Déjenme comprobarlo antes de decirlo. 28 mil, 28 mil 726. Algo así. Correcto, 28 mil 726. Nunca llegaron a 28 mil. Mientras tanto, tienes a todas estas personas, ya sabes que están distraídas con estos bajos, estas cifras bajas, hablando de que va a ir a 20 mil, o va a ir a 9 mil, o va a ir abajo a 14 mil. La gente simplemente dice lo que piensa, porque tienes que entender que ha habido un plan masivo en marcha durante mucho tiempo. Y sabemos que funcionó porque nunca consiguieron el objetivo. El objetivo de los grandes bancos, los fondos de cobertura, las instituciones, los manipuladores, tus compañeros del Guggenheim, tus nerds escoceses, eran 28 mil y nunca lo consiguieron. Y han estado tan frustrados por esto, pero el tiempo para esto está llegando a su fin. En los próximos meses habrá terminado, llegaremos a un mercado accesible. Así que simplemente se les acabó el tiempo, se les acabó el tiempo para llevar el precio en la dirección correcta. Pero estamos muy orgullosos de nuestra comunidad y muy orgullosos de los holders de Bitcoin, Ethereum, de todas partes que esperaron por este momento. Les dijimos a mediados de julio que iba a subir. El 20 de julio fue cuando comenzó el ascenso de regreso a la montaña y aún no estamos ni cerca de terminar. Cierto, acabamos de empezar, recién estamos empezando, todavía estamos subiendo a la cima, gente. Eso es al menos lo que creo. Entonces, London Hartford cambiará la forma en que se procesan las transacciones en la red de Ethereum. En este momento, para asegurarse de que su transacción se procese, es casi como un sistema de ofertas en el que algunos usuarios pueden pagar más para asegurarse de que su transacción se realice. Sé que siempre que sea barato, normalmente usaré el método rápido todo el tiempo. Es decir, he pagado 70 de tarifas de gas antes. Todos estuvimos así a principios de año. Por lo que quiero decir es estar en las criptomonedas te hace acostumbrarte. Te acostumbras. Si te gusta Cardano y ya sabes, tienes FUD, asegúrense de darle clic a Me Gusta. Pero quiero preguntarte, Cripto Avances, si todos, bueno, tienen una tarifa de prioridad que pueden agregar encima, será una pequeña cantidad que aumenta las probabilidades de que lo elijan más rápidamente. Así que es una tarifa de prioridad. Quiero decir, si tenemos una tarifa de prioridad, ¿no es lo mismo que todos utilizaran el método rápido en sus transacciones de Ethereum? ¿Esto va a cambiar las tarifas de gas? Es decir, ¿realmente va a bajar si todo el mundo utiliza la opción más cara? Sí, creo que las altas tarifas de gas son el mayor problema de Ethereum. Y este es siempre el problema que otros proyectos atacan, por decirlo así. Oh, somos los asesinos del Ethereum. Ya saben, porque tenemos menores tarifas. Así que definitivamente deben cambiar esto. No creo que sea lo mismo. Creo que las tarifas de transacción serán mucho más bajas. Habrá tarifas de transacción mucho más bajas. Y es una locura, como lo mencionaste. También llegué a pagar por una transacción 70 o 80 dólares. Así que si eres un gran inversionista, entonces no te importa, ¿sabes? Si mueves 10 mil, 20 mil, 100 mil dólares. Para la mayoría de las personas que comienzan a ingresar al espacio de las criptomonedas y dicen, bueno, vamos a comprar algunas de estas monedas DeFi y luego, oh wow, tengo que pagar 80 dólares en tarifas de transacción. Pensé que las criptomonedas eran mejores que un banco. Entonces eso es un gran problema. Creo que este London Hartford será ese cambio que Ethereum necesita para reducir las tarifas de gas, para no tener este gran problema que puede o que hace imposible su uso para múltiples cosas, ¿saben? Así que sí, estoy muy emocionado por ello y espero que esta vez se adapte a lograr un buen trabajo porque siempre era más y más tiempo de espera. Así que sí, espero que esta vez sea mejor. Ya veremos. Quiero decir, lo descubriremos muy pronto. Así que le voy a preguntar a todos rápidamente. ¿Tendremos Proof of Stake a principios de este año? Cripto Avances y empezaré contigo. ¿Crees que tendremos Proof of Stake? Sí, creo que absolutamente esto es algo posible. Han trabajado por mucho tiempo y lo han planificado durante mucho tiempo, por lo que estoy seguro que lo tendremos. Está apostando por Vitalik, está apostando por la tecnología. Jeff, ¿tú crees que lo tendremos a principios del año que viene? Yo no sé exactamente cuándo planean lanzarlo. No creo que vayan a tenerlo a principios del próximo año para ser honesto contigo. No creo que esto suceda ahora. Muy bien, ven, ven. ¿Qué dices? Hombre, te conocemos. ¿Qué dices? Sí, bueno, he sido bastante decisivo en esto. No creo que llegue en el 2022. Creo que lo obtendremos hasta el 2023. Sin embargo, en 2021 tendré esto. Está bien. Ese es mi Lambo, este mismo. Huracán. Lamborghini Huracán. No sé si es un Huracán. Sto, Stio. Es un performante. Es un Stio. Es completamente nuevo. Parece un Batimóvil, chicos. Muy bien, en esta onda, escuchen. Es todo el tiempo que tenemos. Hoy parece que CryptoJep es nuestro ganador, así que dejaremos que le digas a la gente lo que necesitan escuchar. Sí, absolutamente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tenerme de vuelta. Debería tener mi cámara arreglada para mañana. Y muchas gracias a todos los que se sintonizaron. Mira, no vengo de tener mucho. Tengo un pasado bastante interesante. Y una de las cosas que aprendí en los últimos cuatro años en los que he estado en el cripto, porque mi cuarto cumpleaños en las criptomonedas fue hace solo un par de días, es que si apuestas en una cosa, eliges algo como un Bitcoin y apuestas por ese caballo, estarás muy contento de haberlo hecho. Dos cosas en las que he apostado que me ponen donde estoy en día de hoy y todos alrededor de esta mesa pueden ser exactamente lo mismo. Apostamos por las criptomonedas y apostamos por nosotros mismos e invertimos en las dos, haciéndonos mejores por ello. Así que asegúrate de invertir en Bitcoin, asegúrate de invertir en ti mismo y asegúrate de invertir en ese botón de like. Oh, nos encanta. Denle al botón de me gusta y Ben Armstrong contra su hijo en una carrera. Lo veremos pronto. Y eso es todo lo que tenemos tiempo para hoy. Escuadrón Bit, dice y fuera.